En este video vamos a hablar sobre las adaptaciones morfológicas y anatómicas de las plantas que viven en ambientes salinos. Un ambiente alofítico está caracterizado por presentar suelos salinos sódicos con altas concentraciones de iones como sodio, cloruro, magnesio y sulfato. Existen aproximadamente 380 millones de hectáreas en el mundo que son potencialmente utilizables para la producción agrícola. Sin embargo, en estos lugares la producción está severamente restringida justamente por esta alta salinidad. Estos ambientes se encuentran en zonas donde el exceso de evaporación ocurre en comparación con las precipitaciones, por lo que hace que cada vez se concentre más el contenido salino en la solución del suelo. Estas zonas se caracterizan por ser zonas donde hay alta irrigación o donde las napas freáticas están cercanas a la superficie y por lo tanto al producirse la evaporación del agua se concentra el contenido iónico. Esto es agravado por las prácticas de drenaje y la expansión de la agricultura a zonas áridas. La tolerancia a la sal es la habilidad que tienen las plantas para crecer y completar sus ciclos de vida en sustratos que contienen alta concentración de sales solubles y para ello despliegan una serie de estrategias adaptativas que les permiten hacerlo. En estos ambientes hay principalmente tres problemas. En primer lugar, el bajo potencial agua del suelo que hace que el agua que esté en el interior de la planta tienda a migrar hacia el suelo y causando la deshidratación de la planta. También ocurren altas concentraciones de iones específicos como por ejemplo sodio y cloruro que pueden ser tóxicos para la planta. Y en tercer lugar, estas altas concentraciones de iones tóxicos generan un desbalance de iones como por ejemplo del calcio que causan síntomas de deficiencia. En un primer momento, una vez producida la alta concentración de sal, ocurren los efectos osmóticos. A eso se le llama fase 1 porque puede ocurrir solamente minutos u horas luego de que esa concentración de sal aumentó. Esto causa una pérdida de la torgencia celular porque el agua que está en el interior de la célula tiende a salir obedeciendo ese gradiente de concentración. Esta torgencia celular se puede recuperar al poco tiempo. Sin embargo, esto hace que ocurra un cese inmediato en la elongación celular. Y por supuesto, un cierre inmediato de los estomas en respuesta a este bajo contenido de agua en las células. En un segundo momento ocurre la fase 2 que implica los efectos tóxicos o de deficiencia de iones. Por supuesto, esto es más a largo plazo pero implica toda una disminución del crecimiento en un primer momento celular, pero luego de toda la planta, reduciendo la tasa de aparición de las hojas y la inhibición del crecimiento de los distintos tallos. Vamos a dividir en dos a las plantas que toleran la sal. Y están las glicófitas, que estas son las que toleran muy poco concentración de sales en la solución del suelo. Y exhiben diversos grados de daño y un crecimiento muy limitado en presencia de sales sódicas. Con un contenido salino mayor a 0,01% en la solución del suelo, ya están evidenciando algún tipo de daño. Y por otro lado, las alófitas, que son plantas que toleran la salinidad, incluso llegan a tolerar entre un 20 y un 25% de concentración de sal en la solución del suelo, pero crecen muy bien con entre un 2 a un 6% de sal. Las respuestas a la salinidad son respuestas muy complejas, son extremadamente variables, dependen mucho de la especie que estemos analizando. Están mutuamente ligadas, tal vez una gatille la otra, e incluyen un amplio rango de efectos, tanto a nivel morfológico, a nivel anatómico, fisiológico, bioquímico y molecular. Entre los caracteres morfoanatómicos, tenemos el escape fenológico, y esto es cuando la planta es capaz de desarrollar todo su ciclo de vida en el periodo más favorable. Y este periodo más favorable en un ambiente salino es cuando ocurren las precipitaciones, ya que el agua va a diluir esa concentración de sales. Entonces, ocurren las precipitaciones, las semillas germinan, crecen, se desarrollan, llegan al estadio reproductivo hasta producir las semillas. Cuando se vuelve a concentrar esa solución del suelo, entonces ya están en un estado de semilla que toleran esa alta concentración. También hay plantas, hay especies que son capaces de desarrollar raíces cuando encuentran un nicho o un micrositio que no es tan salino como el resto del perfil. Para ello, deben invertir gran cantidad de energía para que las raíces sigan creciendo y puedan encontrar estos lugares. También, en general, se puede observar una alta relación raíz-tallo. En general, todos los órganos de la planta disminuyen su crecimiento bajo estas condiciones, pero las raíces pueden tener determinadas adaptaciones que le permitan disminuir menos su crecimiento que el resto de la planta. Por eso, esto se ve reflejado en esa relación. Hay plantas que son capaces de acumular sales en el retidoma de tallos y raíces. Y acá nos vamos a detener un ratito en explicar qué es el retidoma. El retidoma corresponde a la peridermis, a lo que vulgarmente se le llama corteza de los árboles, que está formada por tres zonas. La zona más externa corresponde al suber, que está formado por células que en su madurez están muertas y muy suberificadas. Estas células, en particular, tienen esa capacidad de acumular sales mientras se están desarrollando y permanecen vivas. Una vez que están extremadamente cargadas de sales, esas naturalmente se mueren y dejan atrapado en su interior toda esa cantidad de sales. Esto hace que esas sales no estén molestando, por llamarlo de alguna manera, en el metabolismo celular de las células que siguen vivas. Ese retidoma se puede ubicar tanto en tallos como en raíces que exhiben crecimiento secundario. También hay plantas que reducen la cantidad de capas de células que forman la corteza en sus raíces primarias. Y esto ya lo habíamos estado discutiendo tanto en el ambiente serofítico como en el hidrofítico, que esta es una estrategia que permite disminuir la cantidad de células que están respirando y con ello permiten un ahorro de energía que a lo mejor pueden redireccionar para, por ejemplo, permitir que esa raíz siga creciendo. Explorando más el perfil y encontrando sitios donde a lo mejor el contenido salino no es tan importante. También se ha observado mayor presencia de células esclerenquimáticas, como se pueden observar acá. Recordemos que cuando hablamos de esclerenquima nos referimos al tejido de sostén, especialmente a fibras y escleredas que lo forman. Esta es una especie de manglar. Los manglares se caracterizan por vivir en ambientes que son inundables periódicamente, pero esa inundación se produce con agua salina, con agua salada. Ocurre, por ejemplo, en la desembocadura de los ríos en los mares, donde ese contenido de sal del agua aumenta. También se ha observado presencia de aerénquima. Y de la aerénquima hemos venido hablando bastante en relación a los distintos ambientes que ya hemos analizado. En este caso, también se puede generar o desarrollar ese aerénquima de origen lisígeno o esquizógeno, como en los otros ambientes. Y en este caso, piensen que en este ambiente también hay una escasa disponibilidad de agua. Por lo tanto, de la misma forma que lo hacían para el ambiente serofítico, lo hacen en este caso. Y por el otro lado, también es probable que esta planta esté creciendo en un ambiente inundado con agua salina, como decíamos recién, para el caso de los manglares. Y en este caso, la raíz debe hacer frente a un ambiente hipóxico o incluso anóxico típico de los ambientes anhelados. Acá vemos fotografías. También esta es una especie de manglar, ¿sí? Donde se puede ver la formación incipiente de ese aerénquima hasta terminar completamente formado. Este es un experimento llevado a cabo con arveja, piso insativo. Tenemos acá la fotografía del control o testigo, donde esta planta había sido irrigada con agua con bajo contenido salino. Mientras que en el caso de la derecha, la fotografía de la derecha, ya vemos la corteza radical de una planta que fue irrigada con agua con alto contenido salino. Fíjense cómo progresivamente comienzan a ensancharse o agrandarse esos espacios intercelulares en respuesta a este alto contenido de sal. También tenemos el caso de espartina densiflora. Esta es una gramina que crece en el sur provincial, en lugares como, por ejemplo, la mulalle, donde hay alto contenido de sal en sus suelos e incluso están anegados con esas aguas saladas. Y acá tenemos el corte transversal de la raíz, donde se puede apreciar la presencia de ese aerénquima, que en este caso es de tipo lisígeno. O esta otra especie, con el corte transversal de hoja, donde ya podemos observar la presencia de esas cámaras aéreas. También se ha observado la presencia de células hipodérmicas y o endodérmicas, como es el caso de la nana, creciendo en lugares con alto contenido salino. En este caso tenemos el corte transversal de una raíz, donde se puede apreciar la hipodermis y en este caso la exodermis, con células altamente suverificadas. Acá tenemos un detalle de esas células, no solamente pueden estar suverificadas, sino que están también lignificadas. Estas células habitualmente concentran sales y al mismo tiempo que comienzan a sellarse con esa suverina y la lignina. De esta forma actúan como si fuesen trampas de sal. Al estar en estas células, como se puede apreciar acá, salen de circulación de estas otras células que deben estar metabolizando activamente. Y que si tuvieran un alto contenido de sal, no lo podrían hacer, porque esas reacciones químicas se verían totalmente afectadas. Acá de nuevo tenemos el corte transversal de la raíz de espartina, donde podemos ver la endodermis, con sus bandas de caspari. Y no solamente eso, sino que alrededor, capas de células altamente lignificadas. Estos representan varios niveles de ultrafiltrado, ya que esos engrosamientos de pared y esa presencia de suverina, hace que se sellen los espacios intercelulares que se encuentran entre estas células, impidiendo a los iones seguir la vía apoplasto. Esto fuerza a esas sales a atravesar las membranas celulares, y si ustedes recuerdan, la membrana celular es semipermeable. O sea que no permite que cualquier cosa pase. En ese momento es donde se produce la filtración de ese agua con iones que va atravesando toda la corteza hasta llegar a este momento. Al filtrarse a este nivel y a este nivel, eso permite que solamente el agua llegue a los vasos del silema y se distribuya por el resto de la planta. Si esta adaptación no existiera, entonces el agua que llega a los vasos sería altamente salina y esa sal llegaría a las hojas, donde impediría, por ejemplo, que ocurra la fotosíntesis. Al no ocurrir fotosíntesis, nos estaría generando la glucosa y por lo tanto nos estaría produciendo estos componentes altamente energéticos para permitir el crecimiento de la planta. Acá de nuevo recurrimos al manglar, que es una especie que exhibe muchas adaptaciones a estos ambientes, por eso van a ver que la vamos a atraer una y otra vez. Entonces, las uberinas, si recuerdan del ambiente anterior, habíamos dicho que tiene esa capacidad de florecer en combinación con determinadas sustancias químicas y acá se pone en evidencia la presencia de ese exodermis altamente suberificada por debajo de la epidermis. Recordemos que ese exodermis es la capa de célula que se encuentra debajo de la epidermis. En este caso lo mismo, pero acá fíjense que hay zonas que no están suberificadas. A estas zonas se les llama áreas de paso y son las zonas que permiten absorber agua con los otros nutrientes que sí le hace falta a la planta. Entonces, por supuesto que no solamente van a entrar esos nutrientes necesarios para el crecimiento de la planta, sino que también en estas zonas va a entrar la sal. Pero ya después la misma planta va a tener otras zonas que le va a permitir dejarlos hacia el lado de la corteza y lo más importante es impedir su paso al cilindro central donde ya la distribución hacia el resto de la planta sería irreversible. Cuando miramos una planta que vive en estos ambientes a simple vista lo que más llama la atención es que sus hojas son más pequeñas y gruesas y esto hace que sea una hoja que tenga mayor posibilidad de controlar su temperatura interna. Tiene menor superficie expuesta, menor cantidad de estomas por lo tanto va a estar perdiendo menos agua por transpiración y al ser más gruesa seguramente va a estar formada por células que acumulan agua y al acumular agua pueden diluir ese contenido salido. En general la cutícula se encuentra engrosada y acá ya van a empezar a ver que vamos a empezar a repetir adaptaciones de las que ya habíamos estado hablando para el ambiente serofítico y eso es porque la planta está censando una baja disponibilidad de agua no necesariamente hay baja cantidad de agua en el ambiente pero ese agua no está disponible para la planta por lo tanto tiene que estar ahorrando agua e impidiéndole que se pierda por transpiración. También se ha observado la presencia de cristales y células con taninos los cristales son sustancias químicas también producto del metabolismo como los taninos y que se empiezan a acumular en determinadas células Esto es típico de estas plantas también se lo ha visto en ambientes serofíticos En gramíneas la presencia de células buliformes es muy grande Las células buliformes son células especializadas de la epidermis en las gramíneas y son estas que están acá y que se encuentran generalmente entre las costillas o entre los lugares donde se ubican los haces vasculares o nervaduras Estas células tienen la capacidad de que cuando hay baja disponibilidad de agua en la hoja ellas también pierden agua y por lo tanto pierden tu urgencia y eso hace que la hoja se vaya enrollando como una manera de evitar la transpiración y evitar tener su superficie expuesta a esa atmósfera que puede llegar a ser muy seca También se producen cambios en la anatomía foliar y muchas especies han exhibido en los cortes transversales de sus hojas esta anatomía tipo Kranz La anatomía tipo Kranz es cuando los haces vasculares están rodeados por una vaina parenquimática como en este caso o como en este otro caso y esas células parenquimáticas tienen en su interior cloroplastos que son extremadamente grandes con respecto a los cloroplastos del resto del mesófilo como se puede observar acá en estos circulitos verdes A esto se le llama dimorfismo de cloroplastos y ese dimorfismo es porque hay dos formas unos más pequeños y otros más grandes Cuando ocurre esto hace que esta hoja esté adaptada para seguir la vía fotosintética del carbono 4 que es una vía que es mucho más eficiente en la fotosíntesis porque permite sintetizar mayor cantidad de glucosa en presencia de menor contenido de agua Se le dice tipo Kranz porque las células que rodean esa vaina parenquimática se ubican en forma de rayos y radian desde esa vaina y esto se le dice tipo corona y Kranz en alemán es corona También se ha observado mayor desarrollo de área de haces vasculares y área metaxinemática como una forma de eficientizar ese transporte de agua un agua que en estos ambientes va a ser escasa Algunas especies y especialmente las especies de dicotiledonias tienen mayor cantidad de parenquimen empalizada como se puede observar en estos cortes transversales Fíjense habíamos dicho que el parenquimen empalizada es un tipo de clorenquima o sea que es un tipo de parenquima especializado en la fotosíntesis y que se caracteriza por estar formado por células alargadas dispuestas una al lado de la otra y por eso se le llama enempalizada Cuanto mayor parenquimen empalizada tenga mayor adaptación tendrá a estos ambientes que la planta lo siente como seco En estos casos fíjense que en el interior en el centro de esa hoja tienen parenquima esponjoso empalizada hacia ambos lados y en el interior esponjoso Esto se le llama estructura isolateral de la hoja y que incluso puede llegar a ser una estructura homogénea cuando toda la hoja o todo el mesófilo esté formado por parenquimen empalizada También se ha observado presencia de hipodermis en hojas Habíamos hablado de la hipodermis en raíces pero también es probable que se encuentre la hipodermis en las hojas como se puede ver acá en el corte transversal de la hoja de ananá donde tenemos la epidermis y luego estas capas de células que actúan como hipodermis Esto son capas de células muy compactas que impiden que se pierda el agua en la superficie de la epidermis Y también esto se puede llegar a combinar con células acumuladoras de agua Siempre que se acumulen agua que tengan esa capacidad de acumular agua tienen la posibilidad de diluir el contenido salino en el interior de sus células O en este otro caso de Canforosma anua acá tienen la fotografía de la planta donde está la epidermis y la presencia de esa hipodermis y acá estas células bien grandes de paredes muy finas son células que acumulan agua Uno de los mecanismos que permite a determinadas especies vivir en estos ambientes es el escape por secreción de sal y para poder secretar sal aparecen o tienen unas estructuras muy especializadas como las glándulas salinas o tricomas secretores de sal Estas estructuras aparecen en diversas familias no necesariamente emparentadas desde el punto de vista sistemático como por ejemplo las convolvuláceas las franqueñáceas algunas poáceas quenopodiáceas plumbagináceas primuláceas tamaricáceas y manglares que no necesariamente pertenecen a una única familia Todas estas especies están altamente especializadas para tolerar el ambiente salino Entre estas estructuras se observa mucha variabilidad tanto en la estructura ya que pueden estar formadas por una o más células basales que están conectadas con el resto del mesófilo a través de una conexión que puede ser apoplástica o simplástica y también con la célula o células secretoras distales También hay variabilidad en cuanto a la posición ya que se pueden encontrar tanto sobre el tallo aunque pueden ser más abundantes en las hojas y también hay variabilidad con respecto al mecanismo fisiológico bioquímico y o molecular que presentan ya que pueden involucrar bombas de protones transporte vesicular de iones también pueden aparecer estructuras análogas a las bandas de caspari para impedir, por ejemplo que el contenido, el alto contenido de sal que tengan esas células basales o las apicales pasen a las células vecinas La estructura de estas glándulas salinas generalmente están asociadas a la familia de las especies que las presentan Por ejemplo, las gramíneas se caracterizan por presentar glándulas biatricelulares como es el caso de la espartina donde se puede apreciar una célula basal que se le llama también colectora porque va colectando o acumulando la sal proveniente de todas las células vecinas por eso es que se ve este citoplasma muy denso y esa está en comunicación con esta célula apical que sería la secretora Este contenido salino pasa a la célula secretora y a través de ella se secreta hacia la atmósfera donde ya no causa perjuicio al metabolismo celular En las tamaricáceas las glándulas salinas están formadas por 8 células como se puede ver en este esquema Estas células que son colectoras y luego estas otras células que son secretoras Todas presentan vacuolas grandes para albergar ese alto contenido salino y fíjense que estas células están en comunicación a través de plasmodesmos Recordemos que es la conexión intercelular entre células que tienen paredes primarias y se comunican con estas células secretoras Quiero que presten atención a estas paredes de las células secretoras que son laberínticas porque eso aumenta mucho la superficie secretora Todas estas células además están rodeadas por la cutícula que no solamente se deposita sobre esas células sino también hacia los costados Esto es lo que les decía recién permite sellar o permite que la sal no se escape hacia las células vecinas que están metabolizando normalmente En las plumbagináceas las glándulas salinas son multicelulares y en general están formadas por 16 células Muchas de ellas, como se puede ver en este esquema son colectores y algunas de ellas toman el rol de ser secretoras Es común en estas especies ver la superficie de las hojas cubiertas por una capa blanquecina y esa es justamente la sal que están eliminando En el caso de las quenopodiáceas presentan tricomas secretores y acá veamos la diferencia entre una glándula y un tricoma Los tricomas son estructuras totalmente epidérmicas y mientras que las glándulas pueden estar formadas por células que no pertenecen a la epidermis o sea, subepidérmicas Acá tenemos el esquema de la epidermis donde se puede apreciar la célula epidérmica que ancla todo el tricoma al resto del epidermis algunas células que forman el pie y luego en la porción distal esa gran célula apical secretora Esto es una fotografía tomada con microscopía electrónica de barrido donde se puede apreciar lo mismo la célula epidérmica que ancla ese tricoma al epidermis el pie del tricoma y la gran célula apical secretora También se ha observado que las vacuolas en plantas que están viviendo en estos ambientes aumentan de tamaño como también han podido observar en este experimento realizado con arveja que ya estuvimos analizando algún resultado y ahora vamos a analizar desde el punto de vista celular Esta fotografía corresponde al control o testigo recordemos que ese control había sido irrigado con agua dulce o con bajo contenido salino mientras que esta otra fotografía corresponde a una planta que había sido irrigada con agua salada Si bien la vacuola en microscopía óptica no la podemos observar si la podemos evidenciar por su contenido Fíjense que acá esto este área está ocupada por la vacuola mientras que en el testigo es un área mucho más pequeña El tamaño de la vacuola se agranda porque justamente es ahí donde están concentrando el contenido salino y esa vacuola debe permitir albergar también mayor cantidad de moléculas de agua para balancear ese gradiente También hay especies que son capaces de acumular sal en sus hojas senescentes o sea durante toda la vida de la planta van acumulando sal en determinadas estructuras de sus hojas y cuando ya no pueden soportar mayor concentración salina simplemente esas hojas se mueren y se caen llevando consigo una alta proporción de sales Ahora todos estos caracteres que hemos estado hablando muchos de ellos coinciden con los que estuvimos discutiendo para el ambiente serofítico entonces vamos a a ver cuáles son ellos en primer lugar la epidermis con paredes muy gruesas es epidermis que va a estar cubierta por una cutícula también gruesa la presencia de estomas hundidos y en menor densidad para evitar la transpiración una gran cantidad de pelos epidérmicos esos pelos pueden ser secretores de sal o no pero recuerden que hacía el bloqueo externo el movimiento de las moléculas de agua y eso evita que se pierda mucha agua por transpiración la presencia de mayor cantidad de células escleroquimáticas que le dan sostén la presencia de hipodermis y ese hipodermis con capacidad de acumular agua y a la vez de bloquear el movimiento interno de las moléculas de agua y una gran proporción de parénquima en empalizada y de las moléculas